¡Gracias! En la encrucijada de un viejo querer Estoy amarrada, muriendo de sed En la encrucijada de otro nuevo amor Estoy deseada y digo que no Quien tiene derecho no me importa nada Y el que está en acecho me tiene ganada De noche en silencio me entrego a morir Pensando en el otro Deseo a vivir ¿Qué me pasa? Dice que te vuelves loca Y por no decirle que pienso en el otro Me muerto la boca El pobre se alegría de verme feliz Y el otro se piensa Que porque me acosa me hace sufrir Y en la encrucijada Desde donde amor Los dos se chocan Porque la encrucijada Sigo, sigo siendo yo Al que está mirando Debo decirle que le estoy amando Pero, pero es imposible Y al que ya no amo Le confesaré Que aunque esté en sus manos No vivo No vivo Ay, 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 ay Para él ¿Qué te pasa? Dile que me vuelves loca Y por no decirle que pienso en el otro Me muerto la boca El pobre se alegría de verme feliz Y el otro se piensa Que porque me acosa me hace sufrir Y en la encrucijada De este doble amor Los dos se equivocan Porque la engañada Sigo, sigo siendo yo ¿Qué te pasa? Dile que me vuelves loca No me deje por otro Me muero Me muero Déjame en silencio No, no preguntes nada Llevo, tengo fuerza Pa' seguir callada ¿Qué te pasa? Dice Que me vuelvo loca Y por no decirle que pienso en el otro Me muero la boca ¿Qué te pasa? Dice ¿Qué te pasa? Dice Muchas gracias Gracias